Ya las vamos a ver Aquí les mostramos otra vista amigos Para que ustedes lo vayan a apreciar lo mejor Para que puedan ver el muñeco De ambos lados Sean bienvenidos amigos ganaderos Estamos desde Rancho La Esmeralda Este es otro lote disponible acá Coméntenos Don Jovel De cuantos ejemplares consta este grupo Que vemos en pantalla Acá tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Tenemos 14 ejemplares Hay 13 machos y una hembra Hay animales De diferentes edades Tenemos dos que son criollos Son nacidos acá Que es el 0009 Él es un hijo de Zanzayito Este sarto que estamos viendo ahorita en frente Es hijo de Zanzayito En una vaca hija de Don La madre de él Es una vaca que produce 22 botellas de leche De un ordeño Acá la tenemos Y ahorita tiene 11 meses de edad Ya está disponible para poder venderse Tenemos este otro que vemos acá Este Barroso Él también es hijo de Zanzayito También tiene 11 meses de edad Es el 0005 Y acá tenemos este otro Creer que es el 366 sobre 1 Este ya está más grande Ya trabaja Él es nieto de radar De una vaca jaguar Un animal muy barriludo Bien ancho Muy manso Ahí lo tenemos disponible La verdad que es bien variado La genética que posee por acá También tenemos ese otro Que es el 318 sobre 2 Un corete muy fuerte Fuerte Bien hecho Este que está acá al frente Es el que pasó allá Ya se me pasó Pero voy a enfocárselo por acá El que está al frente amigos Acá como les decía Tenemos diferentes opciones Para los clientes Hay animales De 10 meses 12 meses 14 meses 20 meses Ahí como el cliente los quiera ¿Verdad? Y este que está en pantalla Don Jovel El que con su areta Es el 056 Este es Es línea Este Modelo De Brasilia Tiene Ahorita tiene Ya 19 meses de edad Si se pueden Me pueden tirar uno Para allá Arrearlos así Despacio Para allá Así que los voy a enfocar Los quanes Son 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 ¿Con qué número pueden contactarlo, don Jovel? Puede decirlo en pantalla para que todos los amigos lo sepan Pueden contactarse a 6022-2498 Y recuerden también seguirlo en sus redes sociales, en TikTok, como en Facebook, como Rancho La Esmeralda Si usted quiere llamar del extranjero hacia El Salvador, siempre marque el más 503 y luego el número 6022-2498 También tiene WhatsApp disponible, claro que no va a estar 3, 2 de la madrugada contestando Es de contactarle una hora razonable Y es entendible que también ustedes el único chance sea a las 11 de la madrugada Pues no importa, pueden escribir y de ahí se ve el mensaje Al nomás verlo, ahí se les contesta, ¿verdad? Está bien También tiene hembras disponibles, vea, básicamente hemos grabado solo machos, pero hay hembras disponibles Tenemos hembras de diferentes edades, hay de 12 meses, 14 meses, 24 meses, 30 meses, hay de diferentes opciones, diferentes precios, diferentes líneas Ahí hay de todo Aquí no que vayan aquí todos, despacio Aquí no quedo así, pero baja Ahí está то, ya no quedo ahí Aquí la misma exempt button está correcta Qué atrena Luego, eso sería el sexto Está bueno Bien muy bien amigos ganaderos estamos desde el rancho la esmeralda y quizás ustedes estaban pensando en adquirir algún ejemplar más pequeño pues acá se los tenemos queremos mostrárselos a continuación comenta en todo comentando don jovel estos ejemplares que usted acá tenemos una becerra es la 050 ella es una media sangre el padre de ella es san saguito en una vaca joltempura ahorita tiene tres meses de edad la tenemos disponible se entrega de siete meses pues un animal a la madre de ella es una vaca que produce 20 botellas de leche de un ordeño es una buena vaca vamos a ver otros que de seguro se están muy pensativo vamos a ver otros aquí están quedan tres disponibles aquí están estos tres disponibles todavía amigos que mejor dicho cuatro disponibles que quedan en el rancho la esmeralda estos cuatro ejemplares amigos están disponibles vamos a mostrarles el siguiente el que vemos acá don jovel cuenta acá tenemos un torestillo es un guir puro también él es bueno él es de inseminación artificial es hijo de lipe lipe fit de mutum lo entregamos de siete meses de edad ahorita ya anda por creo que ya va a tener cuatro meses ahorita lo puede reservar y pues tiene prácticamente como tres meses para pagarlo verdad oiga me y cómo es eso reservarlo con cuánto se puede ahí pues fíjese que antes se reservaba con 500 dólares pero hoy como que ya va a cambiar la cosa porque han pasado muchas inconvenientes de que el cliente de qué han reservado animales y luego ya no los quieren se hacen los de los panes va entonces eso es una pérdida de tiempo para uno pues y a veces pierde de vendérselos a otras personas que si quieren comprar por estar allí esperando el pues que se cumpla la fecha del trato que se ha hecho entonces este y ya hoy se están pidiendo mil dólares para reservar un animal porque ya el que da mil dólares es que tiene ideas de comprar porque nadie los va a querer perder verdad porque en el caso de que se le explica al cliente que si da un dinero para reservar un animal ya no hay devoluciones pues y es un trato serio y cuánto es el máximo de tiempo para poder pagarlo pues dependiendo la edad vaya en el caso de este ahorita tiene tres meses para pagarlo pero si está más pequeño puede tener cuatro meses así para pues bastante tiempo ahí lo puede ir pagando en el lazo de ese tiempo o puede dar el apartado y dar el resto cuando ya el animal se va a entregar que bueno vea que se es considerado en ese sentido porque no es un solo pide el el dinero pero como le explicaba que si se está dando bastante a veces imagínense que yo no vaya yo estoy esperando cuatro meses para hacer un negocio y al final no me lo compran pues a veces dicen uno quieren que les devuelvan los 500 dólares u otros dicen que los van a perder pero la idea no es esa pues de que pierdan los 500 si no quiere hacer un trato serio exacto vamos a ver vamos a ver otro ejemplo otro este otro es un becerro muy bonito él es hijo de de zanzahito vamos a ahí está hijo de zanzahito de zanzahito es nieto de zanzahito no es hijo de zanzahito bueno es que ahorita tiene tres meses de edad también está libre se puede apartar tenemos también esta hembra esta es una hembra también está disponible para poderla apartar ella si es hija de zanzahito es una nieta de zanzahito la verdad que tiene muy buenos ejemplares prácticamente es la carta que habla por usted pues ya saben amigos ganaderos pueden contactar a don jovelo al más 503 al 6022 24 98 y así entonces poder hacer el trato con él venga de acá no